A ver, ya se han detectado más de 2.000 planetas fuera de nuestro sistema solar. Pero la mayoría son gigantes gaseosos como Júpiter que giran muy cerca de su estrella. Tenemos que ir más allá. Tenemos que encontrar planetas parecidos al nuestro. Pero la tecnología para estudiar las oscilaciones de planetas rocosos en estrellas como el Sol no nos deja encontrar planetas de menos de dos masas terrestres. Los planetas, al girar en torno a su estrella, producen en ella ligeros movimientos oscilatorios que si se miden con la precisión adecuada, desvelan la existencia de esos planetas. Pero los planetas pequeños son esquivos. En el caso de nuestro sistema solar, Júpiter produce en el Sol una variación de velocidad de 10 metros por segundo. Mientras que la variación que produce la Tierra se reduce a 10 centímetros por segundo. De ahí la dificultad de detectar planetas similares al nuestro. ¿Ves? Está fuera de nuestro alcance. ¿Y si buscamos en estrellas más pequeñas? Piénsalo. Las estrellas de baja masa son mucho más abundantes en el universo. Y un planeta rocoso que se encuentre en la zona de habitabilidad sí que produciría oscilaciones que podríamos detectar. ¿Quieres planetas rocosos y además habitables? La zona de habitabilidad es la región en torno a una estrella donde se dan las condiciones para que los planetas alberguen agua líquida. Esta depende del tamaño y la energía de la estrella. Y será tanto más cercana a la estrella cuanto menos sea la energía que emita. Sí, sí. Queremos planetas terrestres en la zona de habitabilidad. ¿Qué hace falta? Pues, para empezar, observar en el infrarrojo porque estamos hablando de estrellas frías. Contaba con ello. Observaremos en el visible y en el infrarrojo. ¿Qué más? Un telescopio grandecico. El de 3 metros y medio del observatorio de Calar Alto. ¿Qué más? Pero estamos hablando de un instrumento con una precisión y estabilidad únicas. Sí, sí. Hay que detectar variaciones de velocidad de un metro por segundo en estrellas situadas a miles de billones de kilómetros. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, pues, lo suyo sería tener dos detectores o dos canales que irían dentro de unos tanques de vacío. La luz de las estrellas llegaría desde el frontal que se colocaría en el foco del telescopio y que se uniría con fibras ópticas al instrumento. El frontal sería como el ojo principal, que envía la luz a los dos canales. Lo suyo sería que nosotros hiciéramos un canal y el otro se hiciera fuera para adelantar trabajo. Y hasta podríamos quedarnos con el difícil, el infrarrojo, que debería operar por debajo de los 130 grados bajo cero. Así que tendremos que desarrollar un criostato para mantener esa temperatura estable. Todo esto al vacío, claro, para que no haya partículas flotando. Así que hay que diseñar un sistema de bombeo. Funcionaría así. La luz pasa por un adaptador de focales, rebanador de imagen, el espejo colimador, la red de dispersión, otra vez el colimador, el espejo doblador, otra vez el colimador, el dispersor cruzado, la cámara y, por fin, el detector. También habría que desarrollar exposímetros para controlar automáticamente el tiempo de duración de las exposiciones. Un sistema de control que elija la mejor estrella para observar en el momento dado. Y un dato ducto para la reducción y extracción automática de los espectros a los pocos segundos. Con esto y unas cosillas más, creo que estaríamos listos. Y tenemos que tenerlo listo pronto. ¿Lo ves factible? Claro, todo es ponerse. Cierto, a ello entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!